Salvo to the world, I'm back Yeah, yeah, yeah Dime mujer Con ella me voy de party Rápido como Ferrari Le gusta vestirse Armani Ese totito Bulgari, yeah Ella es una diabla La corta de bajo la falda Me gusta que sucio me habla Una fina con cara de mala, yeah Por eso me gusta Baby, tú disfruta Que hoy vamos a quemar Lo que más se gusta Yo tengo la ruta Para allá va a bucear No se para de mojar Y al clima va a llegar Mírala como se suelta Te seduce en cámara lenta Con lo del only Ella solita se paga la renta No necesita ningún bobo que la atienda So no te sorprendas Baby, es las prendas Tiene el pelo rojo como un Ferrari De todita la machimba de Miami Cuando llegas se enciende todo el party Dime si quieres pa'l de Z de Mari Como Dalex yo te quiero pa' para mí Dime en qué país se llevó a París Aterrizamos en Ibiza y te quito la camisa Baby, qué bonita brisa Combinao con tu sonrisa Mujer Es que yo quiero volver a tocar tu piel Comerte, bebé Me encanta cuando soy adentro de ti No sé cómo explicarlo Pero se siente una chimba Parcerita linda Tienes una figurita que me tiene loquito por ti Pienso en ti frecuentemente Cuando estás ausente, mujer Con ella me voy de París Hicimos el amor y llegamos a las nubes Voy a hacer que esa noche, mami, te enchules La ropa te bajo y la nota sube Aún huele en mi cama tu perfume Un Ferrari en Santorini Se le marca el bikini Colombiana pero solo come pasta Pettuccini Anda más cara que una ficha de Panini Yo me muero de ganas por quitarle esa mini Es el león sin más Melodía con calle La verdadera esencia, mujer